Último momento Último momento Mucha atención a este informe de último momento Llegan al Instituto Nacional de Migración Siete ciudadanos extranjeros que fueron detenidos en Honduras Dilsy Paz, usted en el lugar no da más detalles, Dilsy Así es, muchas gracias compañeros Son los estudios de HCH Televisión Digital A esta hora de la tarde Llegan hasta el Centro de Atención al Migrante Las siete personas extranjeras que fueron requeridos en Choluteca este día por las autoridades En este momento nos vamos a trasladar con mi compañero Joseph Hernández Ya que Víctor, el Coronel Víctor Vega nos brindará mayores detalles En este momento observamos que las patrullas están rodeando el área para ingresar a los siete extranjeros a este lugar Cabe destacar que entre ellos se encuentran cuatro iraníes, dos yemenitas y uno de Somalia Ellos, les repito, fueron requeridos en Choluteca este día por las autoridades correspondientes Coronel Víctor Vega nos brinda detalles sobre el requerimiento de estas personas Coronel Estamos completamente en vivo para HCH Sí, en este momento es que estamos esperando que arribe aquí un personal que nos está remitiendo la policía Y que va a ser custodiado por migración En eso estamos y vamos a dar mayores detalles cuando ya estén ellos presentes acá Coronel, ¿por qué fueron requeridas estas siete personas? Ellas han hecho un ingreso al país como migración irregular Están englados por puntos ciegos y fueron requeridos el día de hoy en la mañana Vienen de la zona sur y ahorita están siendo trasladados ¿Cuál es el proceso que se realizará en este momento? Vamos a dar mayores detalles ya cuando recibamos la parte Bueno, en este momento compañeros En el estudio principal de HCH Televisión Digital Nosotros observamos Las siete personas bajan De un vehículo que viene en este momento Desde la ciudad de Choluteca Entre ellos, como les había mencionado Cuatro personas De nacionalidad Iraníes De igual forma Dos yemenitas Y uno De Somalia En este momento Las personas están bajando Como ustedes pueden observar en las imágenes Ha bajado uno Dos El tercero Ahora viene la cuarta persona Quinto Sexto Y la séptima persona Ellos son los siete extranjeros Que fueron requeridos en Choluteca Por ingresar al país De manera Ilegal Continuamos por acá Donde El coronel Víctor Vega Brindará mayores detalles Escuchemos Declaración a los medios Me gustaría que El comisionado De policía de fronteras Julián Hernández Le dé las palabras iniciales Para que le explique ¿Qué ha sucedido? Coméntanos por favor ¿Qué días Lo tiene Que estas personas Pueden ser Estados Unidos Tomando en cuenta El conflicto Que hay en este momento Entre Estados Unidos Y Irán Buenas tardes Gracias por acompañarnos Sí, buenas tardes Yo creo que es importante Mencionar Que la Policía Nacional A través de la Dirección Nacional De Servicios Policiales Fronterizos Está realizando Un trabajo De control En acompañamiento Con el Instituto Nacional De Migración En todo lo que es El territorio nacional En lo que son Los puertos Aeropuertos Y aduanas En este momento Tenemos una fuerza De control Policial Migratorio En la zona sur Lo cual está integrado Policía Nacional Instituto Nacional De Migración Y precisamente Nosotros tenemos presencia Las 24 horas En toda esta zona sur Es ahí Como el día de hoy Son interceptados Estas personas Y de igual manera Recuerden ustedes Que toda persona Extranjera Que ingresa al país De manera Irregular Constituye Un interés Precisamente Para nuestro país Porque en nuestro país Debemos de asegurarnos Y nosotros Con los cuerpos De seguridad Junto con el Instituto Nacional De Migración Debemos de estar Seguros Que cuando una persona Entre Esta persona Tiene que ser Pasado por los sistemas De información De datos Tanto a nivel Nacional Como internacional Para ver Si no constituye Una amenaza Para nuestro país Estas personas Vendrán como turistas Son terroristas O vienen huyendo De Irán Y la situación Que se está registrando Con Estados Unidos Y de estas personas Quiero decirles Que vienen procedentes De la zona sur Recuerden ustedes Que la migración Viene de sur A norte Y en ese sentido Nosotros estamos Con una presencia Permanente En toda esta zona Y de igual manera Esto Con esto Nos encontramos Todos los días Para nosotros Quizás No existe Una nacionalidad Única De interés Toda aquella persona Que ingresa al país Extranjera De manera irregular Constituye Un interés Porque a nuestro país Va a ingresar Toda aquella persona Que no sea Una amenaza Para ¿Cuál es el procedimiento Que ahora sigue En cuanto a que ya están Las siete personas En el centro de atención A migrantes? Buenas tardes De parte del Instituto Nacional De Migración Hoy que hemos Recibido A estas personas Migrantes Irregulares Que han ingresado Irregularmente Al país Nosotros Este es un proceso Este es un proceso Normal A diario Nosotros estamos Recibiendo personas Lo anormal En esto Es que Hacía mucho tiempo Los ciudadanos Iraníes No son de Que estén Frecuentemente Transitando por el país Entonces Eso es lo que nos Alarma por la situación Internacional Que hay en este momento Pero nosotros Seguimos los protocolos Normales Con la migración Irregular Este es un proceso Que a diario Con diferentes nacionalidades No hacemos grandes diferencias Únicamente tratamos De proteger a nuestra sociedad Y velar por la seguridad Nacional del país Muchas gracias Al comandante Víctor Vega Por esta información Que en este momento Nos ha proporcionado Desde el centro De atención A migrantes Ubicado en el Boulevard Morazán Compañeros Con este contacto En cámaras de Joseph Hernández Yo retorno con ustedes Hasta los estudios Principales De HCH Televisión Digital Y